De acuerdo con los datos de la gráfica, el cuarto criterio corresponde a la gráfica de la siguiente función exponencial Vamos a ver esta gráfica Esta gráfica es una gráfica decreciente ¿Por qué es decreciente? Recuerden que para saber si es creciente o decreciente Ustedes escriben su nombre, yo escribo mi nombre Y voy hacia abajo, por lo tanto es decreciente Si es decreciente, la base tiene que estar entre 0 y 1 Pero su exponente tiene que ser positivo Entonces la opción A dice 5 a la menos X Para poner el exponente positivo le damos vuelta Entonces va a quedar un quinto a la X Y un quinto si ustedes lo pasan así mal es el 0.2 Está entre 0 y 1, por lo tanto la opción A es la correcta La B no puede ser porque la base es negativa y la base no puede ser negativa La C al darle vuelta un quinto queda 5 5 a la X Y 5 es un número mayor a 1 No está entre 0 y 1, por lo tanto se descarta Y 5 en vez de hacer 2.5 es mayor a 1 No está entre 0 y 1, por lo tanto también descartamos esa opción No está entre 0 y 1, por lo tanto también descartamos esa opción No está entre 0 y 1, por lo tanto también descartamos esa opción